Música Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento que nos acompañan hoy en una nueva clase del curso de matemáticas. Damos inicio hoy a la clase número 30 que trata el tema de las ecuaciones trigonométricas y le damos entonces continuidad a este tema que ya hemos abordado en las clases anteriores. Entonces hoy continuaremos solucionando ecuaciones trigonométricas y hoy con funciones trigonométricas inversas. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera ecuación del día que corresponde a una ecuación que involucra la tangente inversa. Entonces nos piden resolver la siguiente ecuación para x. Es decir, vamos a determinar qué valores de x satisfacen la siguiente ecuación. Entonces tenemos tangente inversa de x más la tangente inversa de 1 menos x es igual a dos veces la tangente inversa de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Muy bien, entonces para resolver este tipo de ecuaciones lo que vamos a hacer es renombrar esas funciones inversas que se nos presenten en la ecuación. Es decir, vamos entonces a empezar diciendo lo siguiente. que la tangente inversa sea alfa igual a la tangente inversa de x, ¿cierto? Y por propiedades que ya hemos revisado en las clases anteriores podemos concluir que la tangente de alfa es igual a x, ¿cierto? De la misma manera vamos entonces a considerar beta igual a la tangente inversa en este caso de 1 menos x de donde podemos afirmar por propiedades de las inversas que tangente de beta es igual a 1 menos x, ¿listo? Del lado derecho entonces de la igualdad tenemos otra identidad, otra función trigonométrica inversa, vamos a renombrarla entonces como theta y sea theta igual a la tangente inversa de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Muy bien, nuevamente entonces aplicamos acá propiedades y encontramos que la tangente de theta es igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado, ¿listo? Bueno, resulta que después de hacer estas sustituciones vamos a reescribir nuestra ecuación en términos de estas expresiones alfa, beta y theta que se tienen. Entonces ahora tenemos lo siguiente. Tenemos tangente inversa de x pero es que resulta que la tangente inversa de x la acabamos de renombrar como alfa más tangente inversa de 1 menos x donde la tangente inversa de 1 menos x corresponde a beta y esto es igual a 2 veces la tangente inversa de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado pero recordemos que esto lo acabamos de nombrar como theta es decir esa expresión que teníamos inicial esa ecuación se nos simplifica a una expresión de este tipo alfa más beta igual a 2 theta ¿listo? Vamos entonces a mirar qué valores me satisfacen dicha igualdad. Entonces para resolver esta ecuación lo que vamos a aplicar es una función una identidad trigonométrica en ambos lados de esta igualdad en este caso pues nos va a quedar una expresión de la siguiente forma vamos a afirmar entonces que la tangente de alfa más beta va a ser igual a la tangente de 2 veces theta ¿listo? Muy bien entonces vamos a aplicar acá una suma para la función tangente tangente de una suma de ángulos y de este lado tenemos la tangente de un ángulo doble vamos entonces a resolver esto así entonces tenemos acá que tangente de alfa más beta ¿quién es la tangente de alfa más beta? Pues recordemos entonces la identidad y nos quedará una expresión de la siguiente forma tangente de alfa más beta entonces se me convierte en tangente de alfa más la tangente de beta ¿cierto? y esto sobre uno menos el producto de sus tangentes o sea tangente de alfa por la tangente de beta y esto es igual entonces a la tangente de 2 theta que sería la tangente de un ángulo doble o de sumar theta más theta o sea que según esto nos va a quedar que es dos veces la tangente de theta sobre uno menos la tangente al cuadrado de theta ¿cierto? es claro entonces lo que llevamos hasta el momento muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es cada una de estas expresiones que tenemos aquí tangente de alfa tangente de beta y tangente de theta las vamos a venir a reemplazar por las respectivas igualdades que se tienen ¿cierto? tenemos aquí tangente de alfa es igual a x tangente de beta igual a uno menos x y tangente de theta es igual a la raíz de x menos x cuadrada ¿cierto? entonces repetimos lo que se hizo primeramente fue renombrar cada una de estas funciones trigonométricas y después escribir esta ecuación que tenemos en términos de esos ángulos que marcamos alfa, beta y theta ¿cierto? entonces vamos a reemplazar estos valores a ver que se obtiene entonces tenemos por acá lo siguiente vamos a continuar por aquí y lo que se tiene es lo siguiente entonces tenemos tangente de alfa pero es que ¿quién es la tangente de alfa? es x ¿cierto? más tangente de beta pero ¿quién es tangente de beta? tangente de beta es igual a uno menos x sobre tenemos uno menos tangente de alfa por tangente de beta entonces tendríamos uno menos tangente de alfa que es x por la tangente de beta que es uno menos x ¿cierto? y esto es igual a dos veces la tangente de teta pero tangente de teta no es más que la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado sobre uno menos la tangente de teta al cuadrado es decir uno menos la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado y esto elevado al cuadrado muy bien bueno entonces con esto lo que vamos a hacer es hacer distributivo organizar un poco la expresión resulta que de la primera parte este x con este menos x se nos va a cancelar entonces nos va a quedar simplemente uno sobre vamos a mirar entonces que pasa en este denominador al simplificar la expresión me queda que esto es uno menos vamos a operar estos paréntesis me quedará entonces x por uno que es x y x por menos x que me va a dar menos x al cuadrado ¿cierto? y esto es entonces igual a en la parte del numerador nos queda entonces dos que multiplica a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado y en la parte del denominador me queda uno menos y como tenemos esta raíz cuadrada elevada al cuadrado pues esto se me va a cancelar me quedará entonces simplemente x menos x al cuadrado ¿cierto? organicemos entonces nuestra expresión nos quedará que esto es uno sobre uno menos aplicando acá propiedad distributiva menos x menos por menos más x al cuadrado ¿cierto? y esto va a ser igual entonces de este lado nos queda dos de nuevo la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado y en la parte del denominador me queda uno menos x y menos por menos más x al cuadrado ¿cierto? como podemos ver esos denominadores son iguales ¿cierto? entonces los podemos simplificar los podemos reducir y de acá entonces nos queda que uno es igual a dos veces la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado ¿cierto? bueno entonces repito acá se cancelan los denominadores porque son la misma expresión de acá entonces nos queda que un medio es igual es igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado ¿cierto? y si elevamos entonces aquí al cuadrado ¿qué nos va a quedar? elevando al cuadrado en ambos lados nos queda entonces que un medio al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado elevado al cuadrado elevamos al cuadrado precisamente para que esa raíz cuadrada que tenemos en esta expresión entonces se simplifique vamos hasta ahí ¿se entiende el proceso que se está realizando? muy bien muy bien entonces vamos a continuar con este ejercicio lo que nos queda entonces es un cuarto al elevar esto al cuadrado un cuarto es igual a x menos x al cuadrado ¿cierto? y de acá pues lo que hacemos es organizar esa expresión que se tiene vamos a pasar entonces estos términos al lado izquierdo de la igualdad entonces me queda x al cuadrado menos x más un cuarto igual a cero ¿cierto? resulta que esa expresión que me queda acá x2 menos x más un cuarto es que tipo de expresión esto que tenemos acá es un trinomio cuadrado perfecto ¿cierto? ¿cómo se factoriza? entonces recordemos que esto me queda x menos un medio al cuadrado igual a cero ¿cierto? muy bien muy bien como tenemos eso al cuadrado tenemos una igualdad está igualado a cero podemos tomarle la raíz cuadrada en ambos lados de esa expresión precisamente para quitar ese exponente que tenemos es decir de acá podemos afirmar que x menos un medio es igual a cero y por tanto podemos decir que x es igual a un medio ¿listo? entonces esto es lo que tenemos por ahora que x es igual a un medio bueno muy bien vamos a verificar si efectivamente ese valor que nos acaba de dar si es una solución de esa ecuación que nos acaban de entregar entonces vamos a verificar es importante hacer la verificación ¿listo? entonces al verificar ¿qué tenemos? entonces recordemos acá un momento el ejercicio que tenemos ¿cierto? tangente inversa de x más tangente inversa de 1 menos x igual a dos veces la tangente inversa de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado entonces vamos a ir a esta ecuación inicial que nos dieron y vamos a reemplazar a x por el valor de un medio que fue el que nos dio como solución y verificamos entonces entonces me quedará que vamos a reescribir aquí la ecuación para que reemplacemos los valores tenemos que tangente inversa de x más la tangente inversa de 1 menos x es igual a dos veces la tangente inversa de la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado ¿listo? bueno entonces vamos a reemplazar ese valor que tenemos me quedará entonces acá tangente inversa de x donde x es un medio más la tangente inversa de 1 menos x ¿cierto? o sea de 1 menos un medio y esto me dicen que debe ser igual a dos veces es la tangente inversa de la raíz cuadrada de x donde x es un medio menos un medio al cuadrado ¿listo? bueno vamos a hacer esta cuenta nos queda nuevamente recuerden que acá la idea es no usar la calculadora o sea que vamos a hacer estas cuenticas a mano más tangente inversa de 1 menos un medio pero 1 menos un medio me da como resultado un medio ¿cierto? y esto es entonces igual a dos veces la tangente inversa vamos a operar esta raíz que tenemos esto me queda que es un medio menos un cuarto ¿cierto? y un medio menos un cuarto ¿cuánto me da? muy bien entonces esto es dos veces la tangente inversa de la raíz cuadrada de un cuarto ¿cierto? pero la raíz cuadrada de un cuarto ya sabemos que nos va a dar de acá me queda entonces nuevamente para que completemos el ejercicio tangente inversa de un medio más la tangente inversa de un medio es igual a dos veces la tangente inversa de la raíz cuadrada de un cuarto que es un medio ¿cierto? y es entonces así como verificamos que este valor de x igual a un medio si satisface nuestra ecuación con esto entonces queda verificado que x igual a un medio si es una solución de nuestra ecuación listo bueno ¿se comprendió entonces nuestro proceso? y ese es el proceso que vamos a seguir cuando tengamos este tipo de ecuaciones trigonométricas inversas muy bien no olvidemos entonces también hacer la verificación para estas ecuaciones muy bien institución educativa las mercedes institución educativa damasco muy bien profe roberto perfecto bueno vamos entonces a pasar a nuestra segunda ecuación que tenemos para el día de hoy listo nuevamente tenemos entonces funciones trigonométricas inversas ok profe tenemos entonces acá coseno inverso de x menos seno inverso de x igual a coseno inverso de la raíz cuadrada de 3 sobre 2 ¿cierto? resulta entonces que vamos a renombrar como lo hicimos con el ejercicio anterior vamos a partir por aquí bueno entonces tenemos acá sea alfa igual a coseno inverso de x por tanto coseno de alfa es igual es igual a x y sea beta igual a seno inverso de x por tanto seno de beta es igual a x ¿cierto? además tenemos aquí algo y es que este valor si lo podemos determinar ¿cuánto es coseno inverso de la raíz de 3 sobre 2? ¿qué ángulo nos da acá? coseno inverso de raíz de 3 sobre 2 recordemos que nosotros hicimos previamente unas restricciones a los dominios de estas funciones para garantizar la existencia de la inversa en este caso entonces tenemos un ángulo muy bien de 30 grados ¿cierto? esto también puede ocurrir cuando estemos en el cuarto cuadrante que la función coseno es positiva y entonces estaríamos hablando ahí de un ángulo de 330 grados pero por la restricción que le hicimos a la función coseno que fue entre 0 y 90 grados entonces no podemos salirnos de ese intervalo muy bien entonces ya tenemos esto con eso vamos a irnos a la ecuación y vamos a reemplazar estos valores entonces nos queda lo siguiente coseno inverso de x pero es que coseno inverso de x lo acabamos de llamar alfa menos seno inverso de x que es beta y esto es igual a coseno inverso de la raíz de 3 sobre 2 que coincide con 30 grados muy bien bueno entonces tenemos una igualdad de este tipo lo que vamos a verificar es que alfa menos beta si me da 30 grados bueno que pasa dado el ángulo que tenemos las restricciones que tenemos para las funciones entonces la función apropiada aquí para trabajar sería seno podemos tomar la función seno en ambos lados de igual manera puedo tomar la función coseno claro pero es que tenemos en cuenta que seno de 30 grados nos da un medio mientras que coseno de 30 grados nos da radice 3 sobre 2 y es mejor trabajar entonces con la fracción un medio muy bien entonces tenemos seno de alfa menos beta es igual a seno de 30 grados pero acabamos de afirmar que seno de 30 grados es igual a un medio ¿cierto? entonces lo que vamos a resolver es esta pequeña ecuación que nos queda acá para esto entonces recordemos que lo que se tiene es el seno de una resta de ángulos entonces la formulita quedaría así seno de alfa por el coseno de beta menos seno de beta por el coseno de alfa y esto es igual a un medio ¿cierto? lo que vamos entonces a hacer es reemplazar esos valores de alfa y de beta que ya previamente hemos anunciado aquí en la ecuación entonces nos queda acá seno de alfa pero es que ¿quién es alfa? alfa es coseno inverso entonces sería seno de coseno inverso de x por coseno de beta pero ¿quién es coseno de beta? seno de alfa entonces sería coseno de seno inverso de x ¿cierto? seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta pero es que seno de beta ya sabemos que vale x por coseno de alfa y coseno de alfa también sabemos que vale x y esto es igual entonces a un medio ¿cierto? si nos devolvemos a clases anteriores tenemos una identidad para esto ¿cierto? ¿quién es el seno del coseno inverso de x? ¿eso es cuánto? por una formulita esto es la raíz cuadrada ¿de quién? de 1 menos x al cuadrado si recordamos estas identidades por coseno de seno inverso y coseno de seno inverso de x también nos da como resultado la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado ¿veis? menos y x por x que nos da entonces x al cuadrado y esto es igual a 1 medio ¿veis? si queda clara entonces esta identidad cuando se definieron las funciones trigonométricas cuando hicimos todo el recorrido de las restricciones muy bien institución educativa de Damasco entonces resulta que este producto que tenemos entre raíces lo que hace es eliminar la raíz y lo que nos queda entonces 1 menos x al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 1 medio vamos entonces a organizar esa expresión que se tiene acá me queda entonces que 1 menos 2 veces x al cuadrado es igual a 1 medio vamos a despejar ahí el o los posibles valores que puede tomar la x entonces me voy a traer al lado izquierdo el 1 medio y voy a llevar al lado derecho 2x al cuadrado para que me quede positivo ¿cierto? de acá entonces lo que tenemos es que 1 menos 1 medio me va a dar entonces 1 medio es igual a 2 veces x al cuadrado ese 2 que está multiplicando la x al cuadrado pasa al otro lado a dividir entonces me quedaría 1 medio dividido 2 es igual a x al cuadrado y aplicamos entonces acá ley de extremos y medios y lo que nos queda es que 1 cuarto es igual a x al cuadrado ¿cierto? muy bien para encontrar esos valores para la x vamos a tomarle raíz cuadrada a ambos lados lo que nos queda es que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual recuerden acá más o menos la raíz cuadrada de 1 cuarto es decir que x toma el valor de más o menos 1 medio ¿listo? o sea que en esta en este caso en esta ecuación tenemos dos posibles valores para la x ¿qué tenemos que hacer? pues verificar si ambos valores me sirven o cuál de ellos me sirve o si ninguno de ellos es solución de la ecuación que tenemos muy bien entonces vamos a verificar con esto vamos a pasar a la parte de verificación entonces recordemos la ecuación que tenemos nos queda entonces acá recordemos nuestra ecuación lo que se tiene es que coseno inverso de x menos seno inverso de x es igual al coseno inverso de la raíz de 3 sobre 2 ¿cierto? entonces tenemos esto tenemos que para esta ecuación encontramos esta solución entonces miremos acá pero entonces acá lo que hicimos fue determinar que coseno inverso de x menos seno inverso de x y como como conocemos este valor de coseno inverso de raíz de 3 sobre 2 lo vamos a expresar de una vez como 30 grados ¿cierto? dado que ese valor lo pudimos determinar sin ningún problema entonces vamos a verificar tenemos dos posibles valores lo voy a hacer con uno de ellos y pues les queda como ejercicio que ustedes verifiquen el otro entonces miremos a ver qué pasa si x es igual a un medio ¿cierto? entonces si x es igual a un medio tenemos que coseno inverso de un medio menos seno inverso de un medio es igual o debe ser igual a 30 grados para que se satisfaga entonces la igualdad entonces coseno inverso de un medio ¿cuánto es ese valor? ¿qué ángulo corresponde ahí? muy bien acá corresponde un ángulo de 60 grados ¿por qué? también nos puede servir un ángulo de 300 grados pero por la restricción para garantizar la existencia de la inversa vamos a tomar ese que está en el primer cuadrante menos seno inverso de un medio que bien sabemos es 30 grados por la misma razón que acabamos de mencionar acá porque se necesita esa restricción para garantizar la existencia de la inversa y efectivamente 60 grados menos 30 grados coincide con 30 grados ¿ves? o sea que hemos verificado que x igual a un medio si es una solución el caso en que x es igual a menos un medio lo dejamos entonces para que ustedes lo analicen ¿listo? y determinen entonces si sí es o no una solución de nuestra ecuación muy bien ¿queda claro entonces el ejercicio? muy bien institución educativa las mercedes institución educativa la esmeralda institución educativa damasco muy bien continuamos entonces con nuestro tercer ejercicio bueno nuevamente tenemos aquí involucrada la función tangente inversa vamos a resolver de nuevo para x tangente inversa de x más 1 más la tangente inversa de x menos 1 debe ser igual a la tangente inversa de 2 entonces ya sabemos que es lo que vamos a hacer vamos a renombrar nuestras funciones inversas decimos entonces sea alfa igual a la tangente inversa de x más 1 y por tanto por propiedades de estas funciones inversas podemos garantizar que la tangente de alfa es igual a x más 1 muy bien vamos entonces con beta es igual a la tangente inversa de x menos 1 y por tanto la tangente de beta es igual a x menos 1 muy bien ya hemos hecho entonces esas sustituciones pasamos porque cuando estamos hallando la tangente inversa de ese x más 1 pues precisamente estamos buscando es un ángulo y por eso es que los llamamos alfa y beta esa es la razón entonces por la cual determinamos la expresión así bueno teniendo esto entonces tenemos acá lo siguiente vamos a pasar esta ecuación en términos de alfa y de beta por tanto nos quedará lo siguiente tangente inversa de x más 1 pero es que tangente inversa de x más 1 es alfa más tangente inversa de x menos 1 que es beta y esto es igual a la tangente inversa de 2 muy bien entonces dado que en el lado derecho de nuestra ecuación tenemos este valor de la tangente inversa vamos a aplicar tangente en ambos lados de la igualdad esto entonces de aquí se obtiene que tangente de alfa más beta es igual a la tangente ¿cierto? de la tangente inversa de 2 precisamente aplicamos ahí la función tangente para que se me pierda por decirlo así esa inversa que tenemos y resumimos entonces nuestra ecuación a una expresión de este tipo tangente de alfa más beta es igual a 2 muy bien ¿qué tenemos entonces ahora para hacer? pues vamos a reescribir esa tangente de una suma ¿quién es tangente de alfa más beta? en el primer ejercicio pues ya habíamos recordado cuál es la fórmula acá entonces tangente de alfa más beta recordemos que es tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta y esto es entonces igual a 2 ¿cierto? ¿qué hacemos entonces a continuación? vamos a cambiar esa tangente de alfa y esa tangente de beta que tenemos por los valores que se tienen acá en términos de x ¿cierto? entonces nos queda tangente de alfa pero es que ¿quién es tangente de alfa? es x más 1 entonces vamos a cambiar acá x más 1 más tangente de beta pero es que tangente de beta es igual a x menos 1 sobre 1 menos entonces vamos a abrir acá paréntesis tangente de alfa que es x más 1 por la tangente de beta que es x menos 1 muy bien y esto es igual a 2 ya lo que vamos a hacer acá es a simplificar esa expresión que tenemos resulta que por acá este 1 con este menos 1 se me van a cancelar y en la parte del denominador pues vamos a operar estos paréntesis que se tienen entonces en el numerador nos queda 2 veces x ¿cierto? en la parte del denominador ¿qué tenemos? tenemos entonces por acá 1 menos y este que es el producto de la suma por la diferencia se me convierte entonces ¿en qué expresión? se me convierte en una expresión de la forma x al cuadrado menos 1 al cuadrado que sería igual a menos 1 ¿cierto? igual a 2 ¿es correcto ahí? ¿se entiende el proceso? muy bien entonces de aquí continuamos diciendo que esto es 2x muy bien sobre 1 hacemos entonces acá esa distributiva 1 menos x al cuadrado y menos por menos más me da entonces 1 y esto sigue siendo igual a 2 reescribimos entonces esta expresión esto es 2x sobre entonces ya me queda sumar este 1 y 1 que me va a dar 2 2 menos x al cuadrado entonces es igual a 2 muy bien ¿qué tenemos entonces acá? vamos a esa cantidad que está dividiendo la podemos pasar al otro lado a multiplicar esto ¿cierto? muy bien resulta que estos 2 que tenemos acá se nos pueden simplificar este 2 y este 2 se me puede simplificar quedándome entonces una expresión de este tipo x es igual a 2 menos x al cuadrado ¿cierto? es decir vamos a pasar todo al lado izquierdo de la igualdad me queda x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0 ¿es claro? bueno entonces fíjense que lo que me queda acá es una ecuación cuadrática vamos a solucionar esa ecuación cuadrática y con esto pues nos encontramos posiblemente dos valores diferentes que serán unas posibles soluciones para nuestra ecuación entonces partamos de aquí ¿qué valores nos quedan? entonces nos queda que la solución de esta ecuación vamos a continuar me voy a traer la ecuación a la otra hoja x2 más x vamos entonces por acá x2 más x menos 2 igual a 0 ¿cierto? entonces recordemos acá dos paréntesis x2 y x dos números que multiplicados me den 2 que sumados o restados me den 1 en este caso más y más por menos menos entonces quedarán de este de esta manera ¿cierto? bien con esto entonces tenemos dos posibilidades entonces la primera es x más 2 igual a 0 por tanto x puede tomar el valor de menos 2 y la otra es que x menos 1 igual a 0 por tanto x puede tomar el valor de 1 ¿cierto? estas son las dos posibles soluciones para nuestra ecuación verifiquemos a ver una de ellas a ver si es correcto ¿listo? entonces recordemos la ecuación que nosotros tenemos entonces la ecuación es tangente inversa de x más 1 más la tangente inversa de x menos 1 y eso debe ser igual a la tangente inversa de 2 entonces vamos a verificar vamos a verificar yo voy a tomar entonces un valor y de nuevo les dejo como ejercicio el otro si x es igual a 1 entonces reemplacemos me quedará que tangente inversa de como x vale 1 vamos a reemplazarlo acá 1 más 1 más tangente inversa de 1 menos 1 ¿listo? y esto debe ser igual para que si se satisfaga la ecuación a la tangente inversa de 2 ¿cierto? entonces efectivamente por acá me queda tangente inversa de 2 más tangente inversa de 1 menos 1 pero es que 1 menos 1 me da 0 ¿y cuánto es la tangente inversa de 0? eso es 0 ¿cierto? entonces efectivamente nos ha quedado que la tangente inversa de 2 es igual a la tangente inversa de 2 ¿listo? muy bien y con esto entonces verificamos que este valor si satisface el otro el otro caso donde x igual a menos 2 determinar si si es una solución pues entonces nuevamente lo vamos a dejar como ejercicio para que ustedes lo verifiquen muy bien bueno muy bien bueno vamos a pasar entonces a otro ejercicio de solución de ecuaciones trigonométricas bueno nuestro ejercicio también incluye ahora la función tangente inversa recordemos acá nuestro proceso vamos a ampliar acá miren que el trabajo se vuelve algo mecánico empezar a renombrar estas funciones para hacer un trabajo mucho más cómodo entonces en este caso sea alfa o si ya se cansaron con alfa tomen otro valor ¿listo? entonces de acá podemos afirmar que la tangente de alfa es igual a 2x decimos entonces que sea beta igual a la tangente inversa de 3x y por tanto la tangente de beta es igual a 3x ¿cierto? ese pi cuarto lo vamos a dejar ahí quieto no tenemos ningún problema con ese valor entonces ahora nos queda lo siguiente nos queda entonces tangente inversa de 2x pero entonces tangente inversa de 2x es alfa más tangente inversa de 3x que sería beta y esto es igual a pi cuartos dado el tipo de funciones que tenemos que son la tangente entonces vamos a tomar la función tangente en ambos lados para estos ángulos vamos a calcular entonces la tangente de alfa más beta igual a la tangente de pi cuartos ¿cierto? pero es que la tangente de pi cuartos es igual a cuánto? tangente de pi cuartos muy bien institución educativa santa teresita es igual a 1 muy bien institución educativa damasco es decir lo que tenemos en nuestro caso es que la tangente de alfa más beta debe ser igual a 1 y nuevamente aplicamos esa fórmula para la suma de ángulos en la tangente quedándonos entonces tangente de alfa más tangente de beta ¿listo? sobre 1 menos el producto de sus tangentes 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta y eso es igual a 1 ¿listo? vamos entonces a reemplazar esos valores que tenemos para la tangente de alfa y la tangente de beta en términos del x que se tiene entonces tangente de alfa es igual a 2x más tangente de beta que es igual a 3x ¿cierto? sobre 1 menos tangente de alfa que es 2x por la tangente de beta que es 3x vamos a encerrar esto acá y esto pues decimos que es igual a 1 resolvemos entonces esa expresión me queda 2x más 3x igual a 5x y en este denominador pues lo que se tiene es 1 menos y 2x por 3x me va a dar 6 veces x al cuadrado ¿listo? y esto es igual a 1 ¿listo? organizando entonces esta expresión nos quedará que 5x es igual y este 1 menos 6x que menos 6x al cuadrado que tenemos en el denominador pasa al otro lado a multiplicar ¿listo? entonces quedaría algo así simplificamos entonces nuevamente la expresión nos queda entonces que 5x es igual a 1 menos 6 veces x al cuadrado nos vamos a traer los términos del lado derecho al lado izquierdo para que se nos forme la ecuación cuadrática nos queda entonces 6 veces x al cuadrado más 5 veces x menos 1 y esto es igual a 0 ¿listo? es entonces la ecuación que nos acaba de quedar resulta que esto es una ecuación cuadrática la vamos a solucionar con fórmula general en este caso nos queda entonces que a vale 6 ¿cierto? b vale 5 y c está tomando el valor de menos 1 ¿listo? entonces nos queda que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado en este caso 5 al cuadrado menos 4 veces a por c a por c vamos a organizar este sobre 2 veces a muy bien simplifiquemos entonces esta expresión nos queda algo así menos 5 menos 5 más o menos la raíz cuadrada de me queda entonces 5 a la 2 que es 25 de este lado me queda menos por menos más 4 por 6 24 ¿cierto? sobre 12 ¿listo? que no es más que tener menos 5 más o menos la raíz cuadrada de 49 sobre 12 ¿listo? de acá nos queda entonces que es x es igual a menos 5 más o menos la raíz de 49 que es 7 sobre 12 ¿listo? entonces con esto sacamos las dos posibles soluciones para x entonces nos va a quedar de acá me queda que x digamos x1 es igual a menos 5 más 7 sobre 12 ¿cierto? que esto es igual entonces a ¿cuánto nos da este resultado por acá? 2 sobre 12 y entonces nos queda que un posible valor muy bien es de un sexto bien y el otro posible valor es cuando tomamos la parte que está restando la parte negativa digámoslo así sería entonces menos 5 menos 7 sobre 12 y en este caso me queda menos 12 dividido entre 12 es decir un posible segundo valor sería igual a menos 1 muy bien entonces estos son los dos posibles valores que van a satisfacer esta ecuación trigonométrica 1 sexto y menos 1 ¿esto? bueno nuevamente lo que tendremos que hacer es verificar si estos valores si satisfacen entonces la ecuación vamos entonces a traernos la ecuación al otro lado y verificamos entonces nos queda aquí la ecuación que se tiene es tangente inversa de 2x más la tangente inversa de 3x debe ser igual a pi cuarto ¿cierto? entonces vamos a hacer la verificación de este caso en este caso vamos a verificar qué pasa si x es igual a un sexto vamos a verificar si x es igual a un sexto entonces nos quedaría aquí la tangente inversa de 2 por un sexto más la tangente inversa de 3 por x pero x es un sexto debe ser igual a pi cuartos o sea 45 grados ¿cierto? entonces por acá me queda que esto es tangente inversa de 1 tercio más tangente inversa de 1 medio ¿cierto? y esto es igual a pi cuarto ¿cierto? si hacemos entonces estos cálculos nos encontramos que efectivamente esto nos da un ángulo de 45 grados o sea de pi cuartos ¿listo? entonces muy bien y el caso en que x igual a menos 1 nuevamente entonces lo dejamos como ejercicio para que ustedes determinen si se convierte o no en una solución para nuestra ecuación muy bien bueno vamos entonces a completar la tanda de ejercicios con nuestra última ecuación que tenemos para para el día tenemos entonces ya no es una ecuación trigonométrica inversa ya es una ecuación trigonométrica ¿listo? ahora nos dice que lo vamos a solucionar en el intervalo de 0 a 360 grados ya que no vamos a tener ninguna restricción ¿por qué? porque estamos trabajando con la función general entonces acá directamente no tenemos que hacer ninguna sustitución no tenemos que hacer ningún reemplazo de la función inversa por un ángulo porque no se tienen inversas acá simplemente vamos a aplicar la fórmula para la tangente de una suma entonces nos queda que tangente de pi cuartos más x entonces por identidad sabemos que esto es tangente de pi cuartos más tangente de x sobre 1 menos la tangente de pi cuartos por la tangente de x más nuevamente entonces aplicamos acá la identidad pero acá tenemos cuidado que esto es una red entonces nos quedará que es tangente de pi cuartos menos tangente de x sobre 1 más la tangente de pi cuartos por la tangente de x y esto entonces debe ser igual a 4 ¿cierto? pero entonces tangente de pi cuartos ya sabemos que toma el valor de 1 entonces esto se me convierte en 1 esto se me convierte en 1 tangente de pi cuartos 1 tangente de pi cuartos 1 esto entonces reemplazamos ese valor y nos quedará entonces una expresión así 1 más la tangente de x sobre 1 menos la tangente de x más del otro lado entonces nos queda una expresión muy similar 1 menos la tangente de x sobre 1 más la tangente de x y esto entonces es igual a 4 ¿qué nos queda entonces acá? efectuar esa suma de fracciones y mirar qué tipo de ecuación a qué tipo de ecuación llegamos entonces vamos a hacer esta suma de fracciones nos queda entonces 1 más la tangente de x al cuadrado más 1 menos la tangente de x al cuadrado sobre el producto de estas tangentes 1 menos tangente por 1 más tangente de x igual a 4 ¿cierto? simplificamos entonces un poco estas expresiones que nos quedan y nos va a dar algo así 1 más tangente de x al cuadrado resolvemos esto entonces esto es 1 más 2 veces la tangente de x más la tangente al cuadrado de x más del otro lado entonces me queda que es 1 menos 2 tangente de x más tangente al cuadrado de x sobre y si efectuamos este producto de la suma por la diferencia lo que nos queda es 1 menos la tangente al cuadrado de x y esto entonces está igualado a 4 vamos a simplificar nos encontramos entonces que 2 tangente de x con menos 2 tangente de x se van a cancelar y los otros términos los podemos simplificar los vamos a sumar entonces me queda 1 y 1 2 más y tangente cuadrado de x más tangente cuadrado de x me va a dar dos veces la tangente al cuadrado de x ¿cierto? y esto es igual a 4 y esta expresión 1 menos tangente cuadrado como está dividiendo la vamos a pasar de una vez a multiplicar al otro lado de la ecuación muy bien entonces nos queda es una expresión de este tipo simplifiquemos entonces me queda 2 más 2 tangente cuadrado de x es igual a 4 más 4 tangente cuadrado de x esto vamos a organizar entonces estos términos acá corregimos acá es menos ¿cierto? acá es un menos 2 organizamos la expresión y lo que nos queda es vamos a pasar todo al lado izquierdo de nuestra ecuación más 2 menos 4 igual a 0 ¿cierto? entonces lo que nos queda es que 6 veces la tangente al cuadrado de x menos 2 es igual a 0 y de acá nos queda entonces que la tangente cuadrado de x es igual este 2 que está restando pasa a sumar y ese 6 que está multiplicando pasará entonces a dividir quedándonos entonces que la tangente al cuadrado de x es igual a un tercio es decir que la tangente de x le tomamos raíz cuadrada en ambos lados puede ser más o menos 1 sobre 3 en raíz de acá con esto podemos afirmar entonces que si la tangente de x es igual a la raíz de 1 sobre 3 ¿listo? entonces nos queda que x puede tomar el valor de 30 grados o en forma en forma de radianes pi sextos y si nos quedamos con la parte negativa entonces quedamos que tangente de x es igual a menos la raíz de 1 tercio ¿listo? y con esto nos queda entonces que x puede tomar el valor de 210 grados es decir de 7 pi sextos bueno entonces con esto hemos determinado las posibles soluciones para nuestra ecuación trigonométrica 30 grados o 210 grados ¿listo? como ejercicios entonces dejamos por verificar si efectivamente estos valores que acabamos de presentar acá si se convierten o no en solución de la ecuación que tenemos ¿listo? bueno con esto entonces completamos la tanda de ejercicios que teníamos programados para el día de hoy muchas gracias y un feliz día para todos